Yo he visto una compañera de nosotros que ya, pero en Caramá, en Tolo Santo, que si ahí había, si hubiese cámara en ese momento, la gente mira, le dice, sí, un mamá. No, lo que pasa es que la gente, a veces uno se equivoca. En un camerino, en teatro, incómoda, mira, ahí, ahí no, yo dije ese comentario. Sí, y no, reparte, porque se pone fina, ¿por qué tú sabes lo que haces esto? Sí, 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 Juan Esteban, en ese mismo tema, yo le dije eso a Jessica, o sea, en la entrevista que ella me hizo, yo le dije, la Jenny, ella, y tranquilita, pero si ella sacó ese serpiente que ella tiene por abajo, no hay pana. Yo quiero saber qué tú dijiste de mí, que me están etiquetando mucho disparate, oíste. Ay, man, hay que meterle al bloque. Ay, mesele al bloque, se lo va a dar mal. Ella le metió tanto al bloque que Jessica le dijo, si yo te ofreco trabajo, tú dejas afogar a té, y ella dijo, bueno, podemos hablarlo. Ahora tengo yo una cita en mi casa, me voy a tener que ir temprano, yo que iba a salir a cenar para ver la entrevista de la Piri. Mira, espérate, para que a Verónica no la cojan por la espalda, lo que la Piri dijo, yo quiero. ¿Qué fue? Ajá. Jessica le pregunta que a quién sacaría. No, pero no está lluvia, Dios mío. Si tiene que sacar a alguien. Pablo. Pero es mejor que lo diga aquí. Nadine. Ella lo ve en un corte. Dime, dime. Y nada, y dijo que si hay que hacer una moleta, ¿quién fue a la tuya? Ajá. No, mentira, yo dije que Verónica es muy profesional, tiene una chispa muy rica, pero si viene, dije que es un desconteo y tan, dije que no pueden pagarle a todo el mundo. Y yo, ay, Verónica, que es una de encanso, una semana. Claro. No sé lo que Verónica es ella. Y a mí me llamaron ahorita que necesitaban una persona que le iban a dar 50 mil pesos para un host y yo dije, ay, la Piri, déjame, yo escribí ahora mismo que la Piri no va a dar. No, no, no. Llama a Jessica Piri. Jessica Piri. Jessica Piri. Para esta mujer, Dios mío. Ay, no, Verónica, deja que pique. Ay, Dios mío, no. No, pero actívate, es que yo le voy a... Tú verás mañana. Te voy a hacer peor que como Fogón se le tiró a Yelida. Mira, él se ha cogido ahora, imprimió una foto de cualquiera y Verónica. Ay, eso está fuerte. Para que Verónica le hagan así. Para que la rompa. Y así, sí. Rota todo. Ahora, te voy a decir una vaina. El primero que está loco por el rompente aquí es Juan Esteban. Pero... Hace años. Yo entiendo que si tú eres cirquera, tú debes saber cómo con la consecuencia que eso conlleva y no ser tan pendeja porque... ¿Pendeja yo? Yo no soy pendeja. No, no, no. Pendeja. Pero tú no te acuerdas del video de que... ¡Suéltala, Verónica! Escúchame, escúchame, lo estoy diciendo por Yelida. Tú no puedes ser tan pendeja y tú tienes como que saber a lo que tú te estás cantando. Mira, por ejemplo, Tamara no se ve pendeja. Tamara no pelea ni muerta, se manda. Ali y David no se ven pendejo. Que no, esa gente no pelea a ninguno. Lo que pasa es que ustedes están confundiendo el que es de bocado frente a una cámara con ser guapo de verdad. Frente a una cámara todo el mundo vocea, todo el mundo dice, todo el mundo yo se... Guau, 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 mamá, mamá. A la hora del doner no son de nada. De los faranduleros, de los que hacen farándulas, me voy a atrever a tirarla. De los que hacen farándulas son muy pocos los que son guapos. Sí, es verdad. Son muy pocos. Son muy pocos. Mira, a mí, para que ustedes sepan, eso no se supo nunca. Aquí hubo una persona que nos hizo algo a nosotros hace muchos años, don Candela, y yo estaba en un sitio tomando y fue y me hizo así en el pecho. Y me dio un fuetazo. Lo no quiere que hasta el sueldo ya está buscando dónde está la cabeza de él. ¿Lo diente? Lo no quiere de una trompa que cayó en punto de cruz. Y cuando cayó en el sueldo me le volé encima. ¿Cuándo Leondi? ¿Tú le vas a dar a Leondi? No, es que fue una confusión que pasó con Leondi. Entonces, ese mismo día que él habló lo que habló en redes sociales mío, yo me lo encontré en un parqueo y fui lo saludo. Hola, manito, ¿cómo tú estás? Normal. Y te saludó normal. Y me saludó normal. Yo no tengo nada. Leondi para mí es uno de los grandes talentos dominicanos. Lo que pasa es que a veces, si usted te dedica a la faranda, tú no puedes ser ñoño. Y a pesar de que en algún momento yo he cometido el error, ¿verdad? De brincarle a otra persona. Sí, porque tengo que decirlo. Es un error. Pide la divulga. No, no, no. No hay que llegar a ahí. No. Bájale. Pero entiendo que no, que esas cosas no están bien. Uno puede hablar y uno tiene que manejarse. Quizás si pasamos un par de palabras ya y dejarlo hasta ahí y no llegar a él. Mira que yo digo. Pero es que a veces uno tiene como algo, como del más allá. No, no, mira que yo digo. No es lo mismo que tú seas tema de farándula. Exacto. A que una gente todos los días ahí contigo, ahí, 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 ahí. Yo soy mecha, corte más yo ni mecha tengo. Entonces yo no respondo por aquí. Si usted y yo no vimos, usted me lo dice a mí. ¿Qué otro tiene? No, yo no tengo ni mecha. Entonces si usted todos los días me tiene mía, ahí, 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 ¿verdad? Entonces ya es personal. La sin mecha. La sin mecha. Mira, ¿sabes qué? A mí me pasó algo con... Yo tengo rato por tratar de... Dime, mi amor. Por tratar de preguntar, ¿qué fue lo que Yelida le hizo a Fogón para poder hablar un poco de tema? Toma, ¿por qué no sabemos nada? Ay, yo me lo aprendí el discurso y me faltó la mitad. No, lo que pasa es que Yelida... Ah, déjame el audio. Sí, porque yo quiero saber. Vamos a escuchar. Vamos a opinar. Lo que detonó a Fogón. Te malagradecí en este maldito medio. Ay, Dios. Yo estoy harta y cansada. Cristo. Cuando Yailín y Mamikín te reventaron a Matapollo Limpio, que te dieron una golpea a calzón quitado, la primera persona que tú cogiste un teléfono fue a mí. Lo más trascendental que tú has hecho, May Félix, fue después de esa golpea. Tu carrera se basó en un antes y un después. No has hecho más nada. Nada más sobresaliste con esa golpea. Es la verdad. La digo, lo sostengo y lo mantengo. Usted se dio a conocer en este país gracias a los matapollos de Yailín y Mamikín. Aquí, donde quiera, y a lo que tú quieras. Deja de estarme excitando, porque tú sabes donde yo trabajo. Yo no voy a salir a buscarte. Espérate, 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 espérate. Yelida dijo a los matapollos y a lo que tú quieras. Ah, pues me hizo lo que ella quería. Se te acercó a darte tu galleta. Está mal. No lo apruebo eso. No lo apruebo eso, pero tú tiras un a lo que tú quieras. Hay temas que para... Ella tira un a lo que tú quieras. Hay temas que para cada quien puede ser muy sensible. Voy a decirlo así. Hay temas que quizás a mí me lo tocan y eso a mí me pueda dar rabia. Quizás ese es el tema que ella le dé rabia, porque quizás tú sabes que ella recibió muchísimas burlas después de que le dieron eso golpe a esa muchacha en el salón y después de eso pasaron muchísimas cosas. Y quizás cuando le tocan esa tecla a ella, para ella es un tema sensible. Es como la llaga. Cada quien tiene un... Mira, todos y todas en el medio tenemos algo que te tocan ahí y eso te descontrola. Exacto. No lo mismo. Cada quien con cosas diferentes, pero te dan ahí y te irrita. Claro. Mira, yo tengo algo que decir sobre ese mismo... Eso fue como una entrevista que le hicieron a Mami King, o un blog que... Eso es Yelida y Nalda de Sonido. Exacto. Y yo estuve escuchando a Yelida y yo vi que ella dijo como algo de mí. O sea, yo he escuchado a Amelia, he escuchado a las mujeres que han compartido con Yelida. Yo no la conozco. Yo simplemente le meto a los bloques porque este es mi trabajo. Y yo la vi como que ella estaba alterada de que... Piri, que la piri es la que limpia los pampers. Ya sabemos quién tú eres y los otros. Mira, yo luego voy a mandarte mensaje a Yaelin. Escúchame, Yaelin. Yaelin, dame una semana de descanso y tú va a entrar en la semana de descanso mía a Mami King. La voy a poner en los videos para que ella brille ella porque yo siento que cuál es el dolor que tiene esa mujer conmigo. Pero Moisés te tiró algo así también hoy. No, lo que pasa es que Moisés tiene... Moisés está loca. Respetando a sus amigas, Moisés está loca. Moisés tiene problemas. Moisés dice algo y se contradice. Moisés tiene que recordarse que muchas veces de que me pidió ahí sentado. De que yo llame a Yaelin para que le pida perdón. Ay, señores, no, pero eso no es necesario. ¿Es necesario? ¿Es necesario porque está hablando de ella? ¿Tú sabes por qué no? Porque mañana yo salgo de aquí. Dios no lo quiere y por la razón que sea. Y yo me voy a sentir muy mal de escuchar mis compañeros violando códigos, diciendo cosas que yo les dije detrás del micrófono, detrás de la cama. Ah, pero si tú no sales a hablar y lo hacen, ok. Pero si tú saliste a decir, espera tu fuetazo. Por eso fue que yo, en el medio del en vivo de Alofocas Radio Show, ayer le escribí a Moisés, tú lo que eres un lambón. Y todo el tiempo te lo van a decir. Porque Moisés casi arriesgó su trabajo anoche defendiéndote a ti. No, es que él no me defendió a mí. Se mató con todo el mundo ahí defendiéndote a ti. Si me defendiera a mí, entonces en el programa de hoy en la mañana, él estaba hablando muchísima mierda y haciéndome campaña. Déjame decirte. Y haciéndome, dame un chance, y haciéndome campaña de las supuestas declaraciones o lo que yo, no declaraciones, sino de la mención que yo le hice al hijo de Santiago, donde eres una persona inteligente y sabe que yo repetí lo que él dijo. Y donde él mismo sabe, y tanto la Sandra también, que también habló de eso, que porque toca ese tema. Cuando hay tema de Yailen y de su hija, todos tocamos el tema de la niña. Y eso no quiere decir que tú estás tocando temas de hijo de nadie. Déjame decirte que antes de Moisés ir a la transmisión, que se había anunciado que iban a hablar de Amelia, él me dijo, yo la voy a defender. Nunca me imaginé cuando vi el en vivo que él te iba a defender tanto arriesgando su trabajo, y yo sé por qué te lo digo, que estaba arriesgando su trabajo. Luego, después de ahí, que salió del en vivo, lo hablamos. Y él ni siquiera se había dado cuenta de tanto que te había defendido hasta que vio el en vivo. Hoy, cuando te acabó, evidentemente vio un corte, que cuando yo vi el corte que pusieron de aquí mismo de Fogarate, que hacían una comparación, como que tú hacías mención a un niño, hasta yo me lo encontré mal. Por eso es que siempre le he dicho a Moisés, no quiera caer bien a todo mundo, porque es que Moisés es muy sano. Ese de sano no tiene nada. Ese de sano no tiene nada. Pero que es muy panelero, esto es lo que es. Dame contexto con lo de la Piri, por favor. Dame contexto con lo de la Piri. Ah, bueno, me encanta que pase eso. Y hay alguien que, si hay alguien, Piri, vete en el reflejo de Camila, entonces, porque si hay alguien que se ha enganchado así, como una cacata de Yailin, eres tú. No, pero son amigos, salen en video y todo. Ah, claro, claro. Ellos son mi amigas, salen en video, yo quiero también que en los momentos difíciles esté la misma Piri ahí enganchada así, del sonido de Yailin. La Piri hoy es lo que es por Yailin y Tecachi. Piri. Lo que sucede con Camila, yo voy a explicar esto, lo que sucede con Camila es que yo se lo dije a Jessica en la misma entrevista, yo le dije Camila y Yailin, la Piri y Camila son temas sumamente diferentes. Yo dije lo que me molestaba a mí, lo que yo tenía en mi corazón que yo veía mal en ella, porque Camila hizo un cambio de persona y yo no cambio mi palabra. O sea, a Camila le encanta aprovecharse de las personas cuando están en su momento. O díganme que no, cuando estuvo con La Perversa, luego que estuvo con Yailin, luego que estuvo con La Rose, luego que estuvo con Insuperable. Ay, te voy a decir como Harry, Camila, nadie la conoce, no sé de qué tú estás hablando. Bueno, y ahí te digo, yo no voy a cambiar lo que dije de Moisés, aunque ustedes tengan ahí Moisés un lambonazo. Limpia polvo, traicionero y de todo eso. Bastante veces que yo lo cuidé con muchas cosas que él dijo y bastante mensaje que mandaba a mandar a otra gente, o sea, yo lo que digo es que ese tipo está loco. Mira, te puedo decir algo. Espérate, y otra cosa que tú dices, Verónica, que tú te encontraste hasta mal la mención que yo hice del tema del niño de Santiago Matías. Yo no traje ese tema del niño, o sea, que aquí se puso el tema de algo que él dijo y yo repetí lo que él estaba diciendo. Lo mismo viene siendo cuando aquí se ha tocado el tema de Yailin, de la crianza de la niña, que tú opinado. Sí, pero yo bien te dije, por si no escuchaste, que cuando yo vi el corte que sacaron de aquí de Fogaraté, me pareció mal y que seguro por eso Moisés expresó así. Ahora bien, cuando vi de dónde viene el corte, ahí cambié de opinión. Con esto, miren, para ir cerrando, porque no quiero que la gente tienen que entender que nosotros, aunque tengamos opiniones diferentes en torno a personas que nosotros querramos, también respetamos la opinión del otro. Respeto tu opinión, Piri. Respeto la opinión y la amistad que tienen Jenny y Verónica con Moisés. La respeto muchísimo, pero yo les voy a decir algo. Nunca me he referido a esto. Todo esto ha sido coincidencia en el día de hoy. En una reunión que yo tuve en Acento, yo tuve que abandonar uno de los proyectos en el que estoy y yo presenté Formar Renuncia hoy a Gente Real, que es el proyecto podcast donde yo comparto con Moisés. ¿Y por qué? Porque en mi empresa donde estoy, o sea, mi figura está demasiado gastada, estoy en tres proyectos, me dijeron tienes que estar en dos solamente. Entonces, por esa razón tuve que hacerlo. Ahora, con la misma responsabilidad que me caracterizo con cada pronunciamiento que hago, con esto cierro. Mira, lo de ayer, el gran error de Moisés siempre ha querido estar bien con todo el mundo. No se está bien con todo el mundo. Hay momentos en los cuales tú tienes que diferir de otra gente. Me gustó bien la defensa que asumiste de Amelia Alcántara en el programa de Alofoque ayer, pero lamentablemente el caso, a Chachita Bajonas, pero no a Juan Esteban. Eso fue una cortina de humo para tapar lo que hiciste hoy. Hoy sí le diste a Amelia durísimo. Hoy sí salió la verdadera realidad. Y hoy, Sandra Berrocal en tu cara te dijo, el problema tuyo es ese, que eres un papelero, que le haces el cuento a todas, que te llevas bien con todas y al final le cuentas no te llevas bien con ninguna. Y peor aún, él sabiendo el contexto de lo que yo dije, porque si tú me dices a mí que una persona que no sabe, pero que tú sabes, y sabes por qué fue que yo dije eso, y querer montarte en la onda, en la ola, para hacerme esa campaña, usted es una basura, mi hermano. Así que eso es lo que ha pasado y sigue el mismo cariño de siempre. A veces no se puede estar con Dios y con el diablo.